saludos a todos y bienvenidos una vez más a investi joy ortiz les habla y en el día de hoy vamos a hacer unos rollovers para seguir recibiendo más ingresos tenemos a intel y tenemos a tna que se vencen en el día de hoy y tenemos que buscar otros otras opciones ok así que vamos a minimizar mi cara rapidito y quiero que estén pendiente a la cantidad de dinero que hay aquí en este momento dice que tenemos 2310 dólares en efectivo cuando se hagan las ventas de las opciones vamos a ver cómo esa cantidad cambia intel por ejemplo nosotros la vendimos por 18 dólares y ahora mismo ya está a punto de morir está a 3 y si de aquí a las 3 de la tarde hora central en una hora hay 15 minutos no llega a 22 dólares se vencería por completo yo me embolsillaría los 18 dólares como puedes ver aquí estamos arriba 15 15 más los tres que todavía tiene de valor son los 18 que vamos a darle a sell a sell y vamos a buscar la de fecha del septiembre 20 septiembre 20 en la que mejor cantidad nos da y en vez de 22 dólares yo quiero hacer una de 24 o 2450 quiero subirle el precio ok la manera que se hace esto regresando para que vean desde el principio vamos a intel y aquí donde dice role disposition vamos a clickear ahí y vamos a buscar la fecha del 20 de septiembre y queremos hacer la de vamos a hacer la de 24 50 está entre 19 y 21 esto puedo pedir algunos 18 dólares porque recuerda que tenemos que pagar los 3 dólares de diferencia para que me puedan dar la cantidad completa esto vamos a escoger a esta le damos continue ya tiene el 18 no hay que hacerle ningún cambio le damos a review order y lo enviamos a veces se dan rápido a veces no todo depende de que vamos a darle unos minutos pero mientras hacemos eso podemos ir a la de tna y tna de igual manera vamos a hacerle un role disposition esta se vendió por un crédito de 20 dólares y básicamente ya los tenemos todos como pueden ver aquí tenemos 19 en el bolsillo la diferencia es el dólar que todavía tiene de valor pero está apenas a 43 dólares y 47 centavos por lo tanto no va a llegar a 50 vamos a hacer un role también para la fecha igual del 20 de septiembre y vamos a buscar el de 50 en estos momentos está por 66, 67 dólares así que vamos a escogerlo y vamos a cambiarle la cantidad a 65 no hay problema le damos review order y lo enviamos eso es todo lo que tenemos que hacer por el momento ahora bien a veces se dan rápido y a veces no como pueden ver aquí a mano derecha están las dos posiciones que estamos tratando de hacer y acaba de cambiar la de tna ya se dio de igual manera puedes ver la cantidad que subió de 310 a 374 dólares ya tenemos ese dinero en el bolsillo y si de acaso se da la de intel en los próximos horas y 10 minutos pues tendríamos otros 18 dólares más subiéndolo aproximadamente a unos 388 y eso es todo de esa manera hacemos el dinero poco a poco cuando llegue la fecha de septiembre vamos a tener dos opciones una opción es que esté por encima del precio que escogimos y las acciones entonces se venderían a la persona o si no ha llegado allá va a expirar una vez más como está sucediendo en estos momentos nosotros nos quedamos con ese dinero y podemos hacer otro rollover para el mes de octubre el mes de noviembre diciembre el mes que queramos ok y eso es todo espero que les haya ayudado hasta luego o sea Gracias por ver el video.